Hola, hola, bienvenidos al canal. Hoy les traigo esas compritas de despensa que realicé en Soriana. En esta ocasión fuimos al Soriana porque queríamos aprovechar los puntitos que teníamos en la tarjeta. Ya ven que por cada compra les van acumulando puntos en una tarjetita. Entonces pues ya teníamos varios y pues caduca en Octubre. Digo, ya sé que falta pero pues luego se nos olvida. Así es que mejor aprovechamos una vez. En esta ocasión lo que estaba de oferta era el arroz. Este de 900 gramos de la marca Precisimo. En 10 pesos te lo dejaban por 15, bueno o sea descontando de 15 puntos. Normal cuesta 17, 18 más o menos. Entonces nos descontaban 15 puntitos por cada bolsita y nada más pagábamos 10 pesos. Así es que aprovechamos y nos trajimos 10. O sea en total pagamos 100 pesos, perdón. Otra cosa que estaba de oferta era el huevito. Las placas de huevo normal están en 60 y algo. Pero en esta ocasión descontando 55 puntos nos la daban en 30 pesitos. Entonces es esta de 30 huevos, igual de la marca Precisimo. Espérenme, es que ya se le salieron los huevitos. Y si no se me van a romper, miren. De 30 huevos en 34 pesos. Entonces yo digo que estuvo bastante bien. Había otras ofertas pero pues a nosotros no nos... Ay, perdón. A nosotros ya pues no nos servía mucho. Porque era de pasta, así es hoy. Y pues no, como que las de ahí no nos gustan. Entonces pues, pero esto sí lo aprovechamos. Porque lo ocupamos bastante. Ya, bueno. Digamos ya de compras normales. Solamente me traje un aceite de esta marca Sabrosano. Ah, miren. Hasta ahorita estoy viendo que hice sabor mantequilla. Ni cuenta me había dado. Vamos a ver qué tal. De 850 mililitros en 31 pesos. Dejen bajo este gatito. En 31 pesos. Se me hizo bastante bien porque está bien caro. El de marca Soriana estaba igual en 31. Pues dije, pues creo que mejor este de Sabrosano. Me traje una leche... Bueno, una leche condensada de la marca Pronto. Que estaba en 15.90. También se me hizo bastante bien. Y lo último. Que se golpeó un poquito en el taxi. El pobre. Sufrió un accidente. Pero bueno. Es este pay de queso con piña. Miren. Y costó 23 pesitos. Esas fueron las únicas compras que realizamos. Les digo, porque solo fue para aprovechar los puntos. Ya vamos comprando día a día. Lo que nos haga falta. Pero al menos huevito y arroz ya tenemos. Para bastante tiempo. Y bueno, pues como les comento. Esto nos gastamos menos de 250 pesos. Entonces se me hace bastante bien. No sé ustedes qué opinen. Para que si tienen puntitos en Soriana. Aprovechen. Diario, según la señorita que estaba ahí. Nos dijo que hay ofertas diferentes. Entonces. Para que si tienen unos cerca. Se dé una vuelta. Y bueno, pues eso fue todo. Este video muy, muy pequeñito. Pero. Aquí está. Les estamos mostrando todas nuestras compras. Y bueno, pues. Espero que les haya gustado. Que nos sigan acompañando en los próximos videos. Y nos vemos. Los próximos videos.